Buenas tardes, espero se encuentren muy bien. Mi nombre es Marcelina Colorado Uribe y soy la instructora de Jata Yoga de la Fundación Universitaria San Martín. Soy licenciada en Educación Artística con un pasis en danza y soy instructora de yoga certificada. Actualmente y a raíz de la contingencia por salud, hemos estado tomando, recibiendo clases desde la plataforma de Zoom, donde he podido conectarme con los estudiantes y seguir sacando adelante este proceso que veníamos llevando dentro de las aulas. Los elementos o los objetivos que hemos estado trazándonos en este tiempo es ese manejo y esa adquisición de herramientas que permita a los estudiantes subsanar esos momentos de estrés, de preocupación, incluso de tristeza que puedan surgir en estas épocas de aislamiento y también sumado a todo lo de la carga académica, entonces la idea es que ellos sigan adquiriendo estas herramientas y sobre todo que practiquen porque realmente se ha manifestado en las conversaciones que hemos tenido que esta práctica les aporta muchísimo como para estar mucho más tranquilos, para estar más concentrados y entonces en ese sentido ha sido como muy positivo el poder continuar con este proceso independiente de la contingencia. ¡Suscríbete al canal! 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 How much I love you Come with me, my love To the sea, the sea of love I wanna tell you How much I love you Dreamer Every time you stargate The whole world Is lying at your feet Well, your prayers will be heard The moment you start believing Then twice Just before you begin Cause it's easy To lose yourself in a warm motion Well, your prayers will be heard The moment you start believing Well, your prayers will be heard Angels come to sing And won't you start believing And won't you start believing The moment you start believing The moment you start believing The moment you start believing Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.